John Jairo Montaño es tecnólogo en entrenamiento deportivo quien pese a su juventud ha logrado importantes triunfos a nivel nacional así como reunir un grupo de jóvenes para que aprovechen el tiempo libre siguiendo sus indicaciones he sido campeón de judo y jiu-jitsu a nivel nacional en competencia jacún y también tengo experiencia en boxeo y pues todas las artes marciales mixtas como tal John Jairo ha acondicionado un gimnasio para que quienes deseen practicar deportes poco comunes en Ocaña lo puedan hacer acá estamos enfocados en boxeo judo y jiu-jitsu y artes marciales mixtas que son la combinación de varias artes en un solo deporte entonces estamos enfocándonos en esa rama también para que la gente aprenda defensa personal y pues todas las las artes marciales que mencioné anteriormente el judo es un arte marcial que se especializa en buscar derribos del oponente hacer estrangulamiento y movilizaciones y palancas el jiu-jitsu ya es combate en el suelo entonces se realizan muy parecido al judo pero sin tantos derribos entonces lo que hacemos es hacer estrangulaciones y movilizaciones palancas control del oponente en el suelo y pues ya el boxeo como tal es ya hay golpes arriba ya recto hacemos movimientos de desplazamiento de boxeo en el puesto todas esas cuestiones artes marciales te regalan sobre todo mucha disciplina te ayudan como a mantenerte confiado en lo que uno puede hacer en esta academia aprendido demasiado yo he participado en bucaramanga y en cali pues se ha tratado de avanzar en las técnicas del jiu-jitsu y judo que es como lo más difícil a veces de implementar a la mma las mma son artes marciales mixtas es lo que prácticamente llamamos ufc entonces en esta academia se trata de llegar a las mixtas obviamente siempre un entrenamiento balanceado y las artes marciales tradicionales como el tecondo el bolseo y el jiu-jitsu yo traigo digamos mi gusto por las artes marciales desde la universidad francisco de paula santander donde practique karate a lo largo de digamos de toda mi estancia en esa universidad una vez culminados los estudios digamos me vinculó la universidad y no tenía un lugar donde entrenar al encontrar este gimnasio pues digamos tengo una posibilidad de no solo quedarme en mi arte marcial sino explorar artes marciales nuevas digamos lo que hace crecer no hace que crezcamos como personas y como deportistas es algo muy completo que se está aplicando en este gimnasio además no solo las artes marciales sino también un trabajo de crossfit un trabajo de digamos de funcionalidad corporal son alternativas de recreación y deporte que se le brinda a la población infantil juvenil y también mayores para que practiquen actividades poco comunes como el boxeo el judo y el jiu-jitsu